También Nico González y este fin de semana... Esta es la convocatoria más accidentada de la que yo recuerde en la escaloneta. La vigencia de la escaloneta como tal. Completamente, porque además se sumaron dos bajas. La de Alejandro Garnacho, también con problemas musculares, y la de Marcos Acuña después del partido entre River y Platense. Por estas dos bajas, que ahora si querés lo charlamos, porque me parece que es algo de lo que vos venís hablando bastante en los inicios de la zona, en la carga del calendario de los futbolistas, porque son todos problemas musculares, todos problemas físicos. Y son todos jugadores de elite, Ale. Totalmente. Acá no hay ninguna inconsistencia por ese lado, se supone que están con los mejores, ante los mejores, pero están reducidos a calendarios que son casi infernales. Acuña ya venía, ha tocado incluso de su experiencia europea, pero ya vamos a eso. Sí. ¿Las altas quiénes son? Se suma Facundo Buonanotte, el jugador de Leicester, que uno viene a pensar en una situación en la que podría jugar, bueno, no hacer de Nico González, no hacer de Ibala, hay que repensar eso, pero sí para un poco construir el ataque argentino. Y Julio Soler, esto es interesante, porque Argentina viene teniendo problemas en el lateral izquierdo, va a recuperar ahora a Tagliafico, esa es una buena noticia. Este chico es un chico de Lanús, efectivamente, nacido en Paraguay, de muy chico se vino a la Argentina, jugó, estuvo en los Juegos Olímpicos, fue convocado por Javier Mascherano, y ahora el Lionel Scaloni lo lleva a la selección mayor, porque claro, decía, recupera a Tagliafico, Scaloni, pero lo pierde a Marco Sacuña, y ese lateral izquierdo necesita tener algún reemplazo, necesita tener alguna alternativa. Este es el panorama hasta hoy de esta selección argentina, que el jueves a las 18 en Maturín va a recibir a Venezuela, y que el martes de la semana que viene va a recibir, perdón, va a visitar a Venezuela en Maturín, el martes de la semana que viene va a recibir en el Monumental a Bolivia, desde las 21.